Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Cómo está usted? Muy bien, profe. Gracias. Buenas tardes, profesor. Sí, dígame. Pueden entrar una amiga, se llama Alondra. Es del grupo de LC2. Ok, ¿tiene problemas de internet o qué pasó? Sí, sí tiene problemas de internet. Ok, sí, está bien. Gracias. Sí, bien. Chicos, ¿ustedes tienen algún número como matrícula o algo? Creo que sí, profe, pero creo que algunas todavía están pendientes. Están pendientes. Ok, sí, es que yo intenté hacerla bien la aplicación para grabar automáticamente, pero de todos modos no puede porque está haciendo algún problema para llevar los apellidos. A veces no se coinciden y a veces está pasando algunas otras errores. Entonces, no sé si ustedes pueden, en el chat, pueden mandar su correo electrónico de UPIC. Con esto voy a identificar quién es cada quien, por favor. Así, un mensaje que me manden así con su email. Así lo voy a hacer yo para que lo puedan ver. Sí, ahí está Mía y también otra persona lo puso. Si lo hacen así, me hace más fácil porque el email es algo único para cada uno, ¿no? Por favor, chequen, verifiquen bien y no pongan mal, por favor, chicos. Ok, y vamos a empezar la examen. ¿Qué pasó, chicos? Yo estoy viendo muchos mensajes y muchos de ustedes están muy, muy, ¿cómo se llama? Decirle, desmotivados. Están, no sé cómo decirla. Están rendirse. Quieren abandonar a hacer examen o algo así. No sé, ¿cómo, por qué la tarea, cómo fue esto? ¿Les son muy difíciles a ustedes? ¿La tarea 3 y 4, por favor? Sí. Se me hace que en donde hubo más dificultades fue en la 3. La 4 me hizo sencilla, pero en la 3 sí tuve que pensar mucho. Ajá, la 4 sí estaba sencilla. Sí, la tarea más complicada era en la 3. Y el 3. Ok. Voy a checar por cuánto sacaron en 3 y cuánto sacaron en el 4 para que lo pueda ver. Le voy a compartir mi pantalla, chicos. Aquí está tarea 3. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira, sacaron desde 0 hasta 80. Ok. Y tarea 4. Sacaron 10 a 90. 57. 36 es el promedio. Ok. Yo entiendo. Ok. ¿Y por qué no me hicieron pregunta la vez pasada cuando estábamos ahí, clase virtual? ¿Por qué no me preguntaron las dudas que tienen? Por ejemplo, si lo checan ustedes ahí en la tarea. Ustedes pueden ver, si usted sabe o no sabe, así viendo la pregunta, si usted les va a dar cuenta, ¿no? Si lo ven, está. Es algo muy sencillo para, no sé, para todos lo que después de... ¿Lo enseñan en círculo, el área de círculo en qué año enseñan? En su escuela, ¿no? ¿El área de un círculo cuánto es? ¿Basando esta información? Sí. ¿Ya pueden sacar? ¿Ya pueden sacar? En secundaria. Sí, desde secundaria, ustedes ya están listos de resolver este problema. Y esta, como dije, esta no es difícil, solo tiene que meter algunos valores y ya pueden graficarlo. Y desde gráfica, ustedes le van a dar cuenta. Esta, yo vi que hasta las personas, mejores personas, hicieron errores en esta. No sé por qué. Muchos de ustedes ya seleccionaron este. Dos beta es igual que esta. Esa es cierta cuando aquí hay positivo, pero aquí es negativo. Entonces, esa tiene que hacerla. Ok. Esa vez lo voy a platicar más tarde. Lo voy a hacer en un video. Mañana o hoy en la tarde voy a hacer un video explicando cómo resolverla y todo. ¿Sí? Pero mi pregunta o lo que quiero decir hoy es que cuando hay dudas, pregúntenme aquí en este salón, este clase virtual. Ahorita estamos aquí. ¿Sí? Y un día antes del examen, si me mandan mensaje que no pudieron hacer, nadie puede ayudarle. Si me preguntan hoy, ahorita lo puedo dar alguna sugerencia, ¿no? Sí, por favor. Recuerden, los maestros están para ayudarle a ustedes. No es para darle problemas. Los problemas, lo que son aquí, son para que aprendan ustedes. En la vida, cuando viene el problema, no está nadie para ayudarle. Aquí todavía están maestros que pueden resolverlo. ¿Sí? Ok. Me está preguntando algo, joven. Sí, dígame. Sí, profesor. Le quería preguntar sobre las calificaciones. ¿Cómo las podemos checar de los trabajos esos? Todavía no los di las calificaciones. Voy a darle. Voy a verificar y voy a... Primero voy a... En general lo que hago es yo hago un video explicando cómo resolverla. Y después le doy las calificaciones. Por ejemplo, aquí si checas, no está calificado. Ok. Aparte, otra cosa es cuando hay dos personas, por ejemplo, en este salón, dos personas todavía no lo entregaron. Y hay muchas personas que están entregando muy tarde. Los que están entregando tarde, le voy a bajar puntos. Pero después que ya es el video, ya no hay caso de mandar la tarea, ¿no? Por eso no lo hice el video hasta ahorita. Mañana, hoy en la noche, lo voy a hacer el video. Y después si entregan la tarea, le voy a bajar mucho menos puntos. Los que entregaron después del tiempo, le voy a dar máximo 8. No importa si sacas 10, te doy 8. Es como... Voy a multiplicar el número que sacas, multiplicado por 0.8. Si sacas... Si sacas 80 puntos, te voy a multiplicar con 0.8. Lo vas a sacar 64. Si sacas 100, lo máximo, lo que vas a recibir es 80 puntos. Es después de la hora de tarea. Ok. Aquí yo voy a saber quién la entregaron. Aquí sí me dice aquí. Esta persona hizo un poco tarde. Entonces, esta persona va a tener menos puntos, aunque hizo correcto. Sí. Y esa lo voy a dar después que yo hago video. Ustedes ya saben. Y ahí van a recibir la tarea. Y... ¿Por qué hago así? Porque a veces yo también hago errores en la calificación. Si usted sí ve que esta pregunta, estoy diciendo que el A es la... El 1 es la respuesta, pero estoy calificando mal. Ustedes me pueden hacer preguntas. Y así, para no tener ese problema, yo uso esta dinámica. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, profe. Ok. Entonces, vamos a empezar las preguntas de... Tareas. Me dicen qué problemas tienen de las... ¿Cómo se llama? Límites y continuidad. Profe, yo le quería pedir que si podía hacer un problema de límites con identidades trigonométricas. Ok. Muy bien. Sí. Cuando hay algo... Estos problemas de límites, hay una técnica que podemos usarla y todavía no lo aprendimos. Eso lo vamos a aprender cuando ya terminamos las derivadas, diferenciales, ¿no? Derivadas. Entonces... Hay una regla que se llama el hospital's rule, la ley del hospital. No sé cómo se pronuncia bien, porque me parece que esta no está en inglés. ¿Alguien puede pronunciar? ¿Cómo se podemos hacerla esta? Lo voy a poner en español para que esté más... Regla de... ¿Cómo se pronuncia este? El hospital. El hospital, ¿no? Sí. Entonces, podemos usar esta regla del hospital cuando hay senos, cosenos o alguna trigonometría. Por el momento, no sabemos hacer derivadas, ¿no? Hay posibilidad que ustedes saben, pero hablar como materias no fuimos a este tema. Entonces, si ustedes creen que no se puede hacerlo, traten de usar de otra manera. ¿Cuál es la manera? Graficarlo. ¿Sí? Entonces, vamos a intentar hacer con alguna técnica que sabemos. Si no podemos, la forma correcta es usarla esta, o la forma más como metodología. Podemos usar este método. Pero por el momento no podemos usar, porque aquí se necesita hacer derivadas. Y no sabemos hacer derivadas, entonces no vamos a usar este método. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es el método numéricas. Vamos a resolver, vamos a dibujarlo, y vamos a tratar de resolverlo. Entonces, voy a checar cómo se puede hacer. Vamos a hacer unos ejemplos de límites que tenga trigonometría. Vengan ustedes con dudas. Si hay alguna pregunta que me quieren hacer, pueden tomar fotos. Si no quieren escribirla, y manden por WhatsApp. Lo voy a ver, y luego podemos verlo, ¿no? Entonces, no pregunten así como trigonometría. Mejor me pregunten con una foto, me enseñen. O escríbanse bien, no sé cómo. Si me preguntan, se lo hago, porque aquí no lo veo. Aquí no lo veo ninguna de trigonometría. Profe, si gusta, le tomo screenshot al problema y se lo mando por WhatsApp. Sí, pero no de tarea. Toma de algún otro lado, ¿no? Ok, si no está aquí, pero ahí. Así buscando límites, salen muchos problemas. Aquí no lo veo. Sí,¡no! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Todos están viendo mi pantalla, chicos? Sí, profe. Sí. Aquí el concepto no es tanto... Resolver el problema es más entender el concepto del límite, qué significa. Por eso los problemas son sencillos. ¿Me va a mandar usted? Si quiere, aquí está. Aquí lo encontré. Algunas fotos, chicos. Ok. Ok. Lo vamos a hacer estos problemas, ¿sí? ¿Sí, chicos? Ok. Ok. Sí, por ejemplo, si dice límite x a cero... Si checamos este problema, dice límite x a cero... Seno de 2x entre 5x. Si usted mete cero aquí, lo que va a saber es el seno de cero. Ya saben que es cero. Seno de cero es cero. 5 veces x, 5 veces cero, también es cero. Entonces, la respuesta que van a recibir ustedes es... Es esta. Cero entre cero. Entonces, esta no está definida. Significa cuando x es igual que cero, usted no sabe cuál es el valor. Ok. Pero, entonces, él dice que sí. Pero yo quiero saber el límite. Significa que no vas a ir a cero, pero vas a ir muy cerca de cero, ¿no? Pero él no dice que a qué lado vas a ir. Del lado izquierda o del lado derecho. Ok. No hay problema. Vamos a dibujar la gráfica. ¿Cómo se llama este? Sí. Vamos a dibujar la gráfica. Seno de 2x. Seno de 2x. Voy a dibujar la otra, que es 5x. Lo voy a dividir. Este con el otro. Seno de... Yo puedo hacer una misma, pero lo quería hacer para que lo vean. Cómo parecen los dos. Ok. Se lo voy a quitar este y este. Si lo checan, ¿cómo se parece? Este. Sí, ya pueden ver, chicos, cómo está la gráfica. Sí, claro. Esta es la gráfica, ¿sí? En este, el valor. Quiere saber cuándo es cero, ¿no? Entonces, este valor. Si usted checa, esta es... 0.4. Sí, se lo pueden ver. Entonces, el valor de esta va a ser igual que... El límite va a ser igual que... 0.4. Esta es la respuesta. Se lo grafican. Pero si checa usted el punto, si ponemos aquí en cero, si lo pueden ver, ella dice que es undefined. No está definido. Pero está... Cuando usted pone muy cerca, se llega al 4. 0.4. Ok. La pregunta es, ¿cómo se hacen en general? Le voy a decir, la forma más formal, cómo se puede hacer es... ¿Esta límite? Por ejemplo, lo que dice aquí es... Esta es la pregunta, ¿no? Para este, lo que puede aplicar es... Aplicando la regla del hospital. Lo que vieron. Voy a enseñarle otra vez, cómo se parece este. No sé si lo borré. Aquí está. Ah, profe. Nada más le faltó una X, ¿no? En el 5. Sí, muy bien. Se falta X aquí. Sí. Lo que dice aquí el hospital, la regla es, hagas derivadas de numerador y denominador separados. Entonces, haces de numerador y denominador derivada. Por el momento no saben derivada, pero esto es una operación. Si haces el 5X, si aplicas la derivada, te sale 5. Si aplicas aquí, la derivada te sale para coseno. Sale... Perdón. Para seno, sale coseno. Y después tiene que aplicar lo que está adentro. Aquí está 2X. Perdón. ¿Dónde está el 5X, chicos? Perdón. Aquí está... Esta es la pregunta. No, para 5X aplicaste, te salió 5. Si aplicas para 2X, te va a salir 2. Entonces, aquí sale coseno y coseno multiplicado por... Entonces, voy a ponerla. Si no entienden, no hay problema, chicos. Todavía no sabemos cómo hacerla. Sale esto. 2 veces coseno de 2X entre 5. Si ponemos 0 ahorita. Si aplicas 0, esta pone 0. Coseno de 0 es 1. Entonces, 2 veces 1 es 1. Entonces, 2 entre 5 es 0.4. Entonces, estoy diciendo 0.4. Así se puede hacer. Pero vamos a hacer forma más así numérica, metiendo números. Esa es, por el momento, esta es lo que pueden hacer ustedes. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profesor. Sí. ¿Quién fue el que me preguntó? ¿Sí está claro? ¿Sí? Sí, profesor. Está claro. Gracias. Muy bien. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Recuerden, tienen tarea 4, perdón, tarea 5 y tarea 6. Yo quiero que lean, vean si hay dudas, me pregunten ahorita. Si no me preguntan ahorita, significa que ya saben todos ustedes. Así yo lo tengo pensado, sí, dígame usted. Yo sí tengo una duda. Este, y cuando es, por ejemplo, un límite, pero al infinito, y luego que la me salga, ¿cómo se dice? Este, indeterminada, indefinida. Ajá. Este, ¿cómo sería? Con una... ¿Límite al infinito? Sí. Ah, ok. Entonces, cuando hay infinito, ¿cómo lo vamos a manejarlo, no? Vamos a checar dónde está el... Pregunta de infinito. Aquí está. Eso no, porque eso es algo directo. Aquí vamos a hacer este, un ejemplo así sencillo. aquí vamos a hacer esto. ¿Sí? Vamos a hacer este ejemplo, chicos. Vamos a hacer este ejemplo. Voy a poner cuál es. Vamos a hacer este ejemplo. Y esta vamos a poner 1 entre 0. ¿Por qué? Si ustedes abren algún calculador y se checan, 1 entre un punto que se va muy cerca de 0, te da un número muy alto, muy grande. Entonces, aquí lo puse un valor. Cuando pone 0 aquí, el denominador, el valor se va a poner infinito. Entonces, así lo vamos a definir. ¿Sí? ¿Me explico, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Entonces, de la misma manera podemos decir también, el infinito, 1 entre infinito es igual que 0. ¿Sí? De esta misma manera. Si divides número 1 infinitas veces, el valor que sale es 0, ¿no? Ok. Entonces, aplicando este, aquí lo vamos a hacer un cambio de variables. En vez de X, vamos a escribir Y y vamos a definir que... Vamos a poner... Voy a poner... Y es igual que... 1 entre X. ¿Sí? Voy a poner este. Se lo pongo esto. La misma que está aquí, que voy a escribir. Esta X, por el momento así la dejamos. Aquí lo dejo el X. Pero voy a cambiar estas. Si aquí está X, en vez de X... Ay, perdón. Queremos que sea 1 entre X. Entonces, ¿qué voy a hacer? Es... Voy a multiplicar numerador y denominador con... Y. ¿Sí? ¿Esta operación está claro que dice, chicos, aquí? Sí, perfecto. Ok. Si lo multiplicó numerador y denominador con Y, ¿qué pasa? El 2X multiplicado con Y. El 3 también multiplica con Y, ¿no? Entonces, esta lo voy a escribirla otra vez. Esta 2XY, 3Y, 4XY. Y, ¿sí está correcto así? Sí. Sí. Sí, muy bien. Y... Un segundo, lo voy a copiar este porque está faltando. Ok. Entonces, esta y lo que sale, lo que sigue es... ¿Cuánto es el valor de X por Y? ¿Cuánto es? Uno. X por Y es uno, ¿no? Entonces, donde hay X por Y lo voy a quitar. ¿Sí? ¿Está correcto? Sí. Sí. Ok. Y nosotros sabemos si el X... Usted quiere el límite de X se va muy cerca de infinito. Significa, ¿dónde tiene que ir el Y? Y es aplicar límites a ambos lados. Si X va a ir muy cerca de 0, nosotros sabemos cuando va muy cerca de 0, el resultado es infinito, ¿no? O cuando ponemos infinito en denominador, se va a acercar y es 0. ¿O qué significa? Si pongo... Cuando X va acercando al infinito, el valor de Y va a ir o va a acercar al 0. ¿Sí está claro o no? Ah, entonces el límite ahora sería de Y acercándose a 0 y luego ya esa pasión. Sí. Entonces, aquí lo voy a cambiarlo, el Y acercando al 0. Así lo voy a cambiar. Si lo ven, aquí lo cambié. Entonces, ya este problema límite que tenía con X, ya la cambié con Y. Y aquí ya la quité todas las X que están. ¿Cómo lo quité? Multiplicando por Y. Si no se quitan, van a multiplicar más, más Y. Por ejemplo, vamos a decir si se queda algún X aquí. Entonces, multiplicas otra vez numerador y denominador con Y. Y cuando multiplicas, así automáticamente se desaparecen los X. Entonces, ¿qué va a pasar hasta final? Y es, se queda esto. Todo solo en los variables Y y el límite también es en Y. Entonces, aquí pone 0. 3 veces 0 es 0. 5 veces 0 es 0. Entonces, lo que queda es 2 entre 4. Entonces, 2 entre 4, ya saben ustedes cuánto es. 0.5, ¿no? ¿Se está claro? Sí, profe. Es que, bueno, en el libro viene otra forma de hacerlo, de resolver, y pues da la misma respuesta. Entonces, pues, podría hacerlo de la manera del libro, ¿no? Sí, como le gusta, no hay problema, sí. Pero, ¿cuál es la manera del libro? Aquí está, ¿en qué página está? La manera del libro. Ah, bueno, ahí es buscar el, este, que el cual tenga el exponente, el mayor exponente. Y ya con eso divides a todos. Ah, sí, eso es lo que estamos haciendo, pero en una manera más, esta, esa es más flex para explicarle. Pero sí, las dos son mismas, mismas técnicas. Esa es para más explicarle. Pero sí, cualquier método que pueden usar, sí está bien. Pero aquí es. Bueno, yo hace rato. Sí, dígame. Ay, perdón. Yo hace rato le hice una pregunta, y bueno, no era exactamente esta. O sea, si no, dije, pregunté, por ejemplo, este secante de infinito, ¿qué sería? ¿Se buscaba en los valores trigonométricos la indeterminada o cómo? No entendí acerca de infinito. ¿Qué pasó? No entendí, perdón. O sea, bueno, supongamos que es un límite al infinito con un valor trigonométrico. Y bueno, ya, este, como el valor trigonométrico es una constante, lo muevo primero a valor. Sí, sí. Entonces, me sale, el resultado es, este, indeterminado. Entonces, por eso quiero preguntar eso. Ok, sí. Esta, la pregunta es, ya le solemos un ejemplo de, este, pero esto era cero. Entonces, si la gráfica la vimos directo aquí, ¿no? Pero, ¿qué pasa aquí? Dice infinito. Esa es su pregunta, ¿no? Sí. Sí. Ok. En este caso, usted tiene que hacer la misma de gráfica. Y cómo se puede hacer es, ver la gráfica. Por ejemplo, vamos a hacer esta. Aquí estamos resolviendo en esta manera, ¿no? Pero vamos a ver por gráfica cómo se puede hacerlo. Entonces, ¿qué le voy a hacer es esta? Voy a graficarlo. Vamos a imaginar, esta es la trigonometría. No es trigonometría, pero lo vamos a imaginar. Y queremos saber cuándo va infinito. Si usted sabe cuándo va infinito, haga el gráfico así. El zoom. Muy pequeña. El x. Pónganse, aquí está, 200. Pónganse un valor muy grande. Así como, si lo ven. O sea, muchos ceros. Entonces, aquí ustedes pueden ver cuánto es el valor. Aquí yo puedo ver que es 0.5, ¿no? Sí, me explico. Ajá. Lo que estoy diciendo es gráfica. Usted checa cuánto, por ejemplo, antes era cero. Entonces lo pusimos, vimos en cero. Pero ahorita está en infinito. Infinito significa que usted tiene que ir muy lejos de cero, ¿no? Entonces, no puede ir al infinito, pero puede ir muy cerca de infinito. O muy lejos del cero, para decirle. ¿Qué tanto lejos tiene que ir? Hasta que usted tenga una precisión. Por ejemplo, le digo que tiene que irse lejos de cero. Y te dices que ya voy lejos de cero. Pero si nada más vienes hasta aquí. Hasta aquí. Y dices que ya estoy muy lejos de cero. Este valor voy a usarla. No, no puedes usar este valor. Tienes que ir lejos. Porque aquí está cambiando todavía. Si lo ven. Está haciendo cambio. O está. Vamos a usar la palabra converger. No está convergido todavía. Está. Se necesita un poco de tiempo. Entonces. Se va a mover la gráfica a usted mismo. Y le va a dar cuenta. Después de un rato de mover la gráfica. Está acercando. Está 0.5. Esa es límite positiva. ¿Qué pasa el límite negativa? En este caso. Límite negativa. También está acercando. Al 0.5. ¿Sí me explico? Sí, profe. Ok. Vamos a checar. Esta. Que tiene. Para el límite. A infinito. Lo vimos para cero, ¿no? Pero vamos a ver para infinito. Como sale. Si le pregunto. ¿Cuánto es? Si le pregunto. ¿Cuánto es? Está. En infinito. Entonces usted puede ver que está oscilando. ¿Sí o no? Pero si va en infinito. 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 Si usted puede ver. Que está. Las oscilaciones se están poniendo más pequeños. Están acercando al cero. Si lo pueden ver o no. Entonces, ¿cuánto es el valor? En este caso, para infinito, es cero. O lo voy a escribirlo para que lo veamos más bonito. Así lo pude escribir. ¿Sí está correcto? Chicos, ¿sí? Sí, perfecto. Muy bien. Sí, piénsense las dudas y regresamos después de 10 minutos, chicos. Ya es casi cerca de terminar la llamada. Entonces, regresamos en 10 minutos. Estén listos con las preguntas. Sí, está bien. Sí. ¿Me pregunta algo usted? No, no, que está bien. Ok, muy bien. Ahorita regresamos en 10 minutos. Nos vemos, chicos. Sí. Bye. Bye.